Muy bien, y como siempre estamos viviendo acá un nuevo coliseo, vos lo estás viviendo en Fanáticos por Nuestro Deporte, y estamos con Luciano, el gladiador Jara, organizador de este coliseo número 7, edición de oro. Sí, la verdad un placer poder nuevamente poner un coliseo en Bariloche, que a la gente le gusta mucho esto, ¿no? Bueno, muy bien, contanos qué peleas se vienen hoy, y qué expectativa tenés, y que puede llegar a disfrutar la gente en esta edición dorada. El coliseo tenía unas dos peleas internacionales, Argentina versus Brasil, hemos tenido un gran inconveniente con la empresa Aerolínea Argentina, que retrasó dos vuelos, y no han podido llegar a tiempo los brasileros, en sí su vuelo estaría llegando mañana, y la verdad que se hizo todo, se trabajó finamente todo como tenía que ser, y no van a poder llegar, lamentablemente no van a poder llegar, compramos los pasajes con anticipación, hicimos como correspondían las cosas, pero bueno, el destino se dio a esto, pero tenemos muchos peleadores locales que van a dejar todo adentro de la jaula. ¿Siete peleas u ocho peleas, según tengo ahí en la grilla? Ocho peleas, ocho peleaditas. Bien, ¿qué pensás, qué espectáculo pueden brindar, y a qué peleador hay que estar atento? Yo creo que las peleas de MMA van a estar muy buenas, tenemos unas peleas de chicos que tienen mucha garra, tenemos las peleas de kickboxing, tenemos Bariloche versus Esquel, Esquel versus Bolsón, Bolsón versus Bariloche. Junín de los Andes, Junín también está dando vueltas. Tenemos Junín, la pelea femenina de kickboxing va a estar muy buena también, así que yo creo que va a ser un espectáculo bastante lindo, no va a tener lo que la gente estaba pidiendo, que era Brasil versus Argentina, que lamentablemente no pasa por la organización, sino por una empresa privada, así que bueno. Seguramente se va a dar en otra ocasión. ¿Qué diferente tiene este coliseo de los demás, de los anteriores seis? Aparte de los corderos. Mirá, eso no lo sabía. Sí, vamos a regalar dos corderos para el público, estamos en una fecha muy especial, y bueno, le damos siempre un condimento, tenemos una banda que toca muy bien, que son rockabílicos. Sí, doy fe porque lo estoy escuchando recién. Son muy, muy, muy buenos, hacen muy buenos clásicos de rock y son excelentes músicos. Bueno, escuchame una cosa, ¿y al gladiador cuándo lo vamos a ver arriba de la caula? Tenemos una propuesta que la gente lo está pidiendo y le vamos a dar el gusto, vamos a pelear con Maximiliano Aldado, quien es en mi categoría uno de los mejores y queremos ver quién es el mejor de la ciudad y de la Argentina, ¿no? ¿Y quién va a ser el mejor de esta noche? El mejor de esta noche lo vamos a ver, lo vamos a ver, hay que verlo adentro. Pero vos con tu ojo clínico, me imagino que hay algunos que los tenés marcados. Sí, hay muy buenos peleadores y la verdad que este evento, ¿por qué es de oro? Porque nosotros de acá vamos a seleccionar a los muchachos que tengan más garras para poder empezar a viajar al exterior. Mirá que bueno, ¿y por dónde se piensa ir? A Brasil, a donde los chicos de Brasil que venían de acá era una onda de intercambio y la idea es eso, empezar a hacer intercambio y pelear en eventos allá reconocidos y que ellos vengan a pelear en eventos reconocidos como el nuestro. Brasil, cuna del Jiu Jitsu y de la MMA, tiene peleadores importantísimos de nivel internacional, ¿no? Sí, la verdad que sí, tiene peleadores muy buenos, así que la verdad hay que prepararse muy bien y bueno, seleccionar muy bien a los competidores, ¿no? Bien, bueno, vos te estás preparando justamente para este coliseo, te vamos a dejar ir pero nos metemos de lleno en el coliseo, ¿así te parece? Está bien, perfecto, le dejo que trabajen tranquilos y bueno, vamos a ir en la organización que es algo que lleva mucho laburo también. ¡Suscríbete al canal! 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 montón, están entrenando toda la semana, el mismo dijo dejé jugar al fútbol, el fútbol es un deporte que por ahí lastima mucho, este es un deporte que no te lastima tanto y nada, es lindo, la verdad que me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo, bueno, muy dinámica, lo único que no me gustó es que me agarraba muchísimo Pero bueno, es así Es parte también de ahí, sí Bueno, me imagino que no fue tu primera pelea Sí, mi debut ¿Debut? Ah, por eso dijo que te iba a ser famosa Sí ¿Y qué se siente? ¿Subirse a la jaula? Pues una cosa del entrenamiento, con él seguramente, tranquilo en el gimnasio Y después otra vez subirse a la jaula sola Y se siente mucha adrenalina más que nada Y tensión del momento que querés que seas ya, ya, ya Y te subís ahí, es como que, wow, no pensé que era tanto Bueno, por ahí también pasa que no estés cansada Justamente por toda la adrenalina que venías acumulando Sí, la verdad que cuando me enteré que venía a pelear Le puse toda la garra, pero bueno, no se pudo No, puede ser, ya vendrán otras oportunidades seguramente ¿Hace cuánto estás entrenando? Empecé hace poco, hace cuántos meses Seis meses, más no Seis meses Bien, fue un proceso que te llevó a la primera pelea Imagino que el próximo año ya tenés ganas Y más de como terminó el resultado De querer subirse de vuelta a la jaula Ganas nunca me faltan, pero bueno Me voy a estudiar, así que Ah, y bueno, pero se puede seguir Pero se puede seguir Así que voy a buscar a ver si hay allá alguna escuela ¿Para dónde vas a rumbiar? General Pico de la Pampa Ah, bien, bueno, algo tiene que aparecer ahí Sí, supongo que sí ¿Y después un fin de semana largo te venís para acá? Sí ¿Y una nueva pelea? ¿Por qué no? Sí, sí, la verdad que ojalá que sí se me dé de poder Sí Bueno, felicitaciones por el debut Muchas gracias Bueno, no te me vas a golpear Después de tanto no te me vas a golpear Bueno, felicitaciones Muchas gracias ¿Cómo te sentiste arriba? Y no estaba nerviosa No estaba nerviosa, pero bien Me sentí bien cómoda Bueno, peleando con tu gente Sí, gracias a Dios ¿Hay una presión? Sí, hay mucha presión Te sentís muy presionada ahí Muy presionada Bueno, pero se dio una victoria clara a tu favor Y la voy a ver Voy a ver cuáles son mis errores Porque es mi debut Bueno Así que vamos a ver qué tenemos que mejorar Bueno, recién hablamos con tu rival Y también fue el debut Sí, sí, sí Me dijeron Pasa que a mí se me cayó una pelea de MMA Entonces me consiguieron Como ella se le cayó igual Entonces nos hicieron pelear una de kick Bueno Es decir que tú fuertes la MMA Y yo hice taekwondo 12 años Así que con eso Ya venía media, media Me faltó boxeo Bueno, pero de todo se aprende Y más si es una victoria Más fácil de aprender Gracias a Dios y a mi abuela Que me está cuidando de arriba Me parece genial, me parece genial Bueno, felicitaciones por la victoria Y te veremos el próximo año peleando Muchas gracias Y si Dios quiere, sí A mejorar Sí, cómo que no Tenés que ver el video Y prepararte para la próxima Sí, sí ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias La verdad Había mucha gente esperando la pelea Y no diste ni respiro Nos estamos acomodando Sí, bueno Sabía que era un peleador fuerte Ya lo había venido siguiendo Era uno de los peleadores Que tenía en mente Alguna vez poder enfrentar Vengo de muy abajo Empezando de cero Pero sabía Yo no regalo ninguna pelea Y termino todas mis peleas a matar Trato de que cada pelea que sea Sea única Y gracias a mis compañeros Que me siguen Como repetía Trato de que las peleas mías No sean un show Porque para mí No son horas extras Entrenamiento Yo entro y tengo que salir Así como entré Bueno, lo importante Es que el objetivo Está cumplido Sí, el objetivo Merecido Creería yo Mucho sacrificio Mucho entrenamiento Cuesta entrenar Con el trabajo encima Y sabía que Carlitos Era un peleador duro Pero tenía las ganas De enfrentarlo Es un peleador Que tiene muchísima fuerza Se sintieron los golpes Que me conectó Y bueno Contento con este triunfo Sé que es un peleador De alto nivel Y estoy contento De haber podido terminar Con una pelea así Bueno Terminamos el año A festejar con un triunfo Sí, a festejar Gracias a toda la gente Que vino Que me vinieron a ver Gracias a Luciano Por la oportunidad Que me dio De fondo Y bueno A terminar el año Poder comer un poco A comer, ¿no? A comer Sí, a poder comer un poco más Y bueno Empezar a entrenar Para Ferreros Bueno, eso te iba a preguntar Vas a comer Pero ya tenés otra pelea en mente Sí, hay que tratar De descuidarse Ya están mirándome Con cara mala De que voy a comer Así que La dieta la voy a tener Que empezar a seguir de nuevo Bueno, felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Y gracias a la gente que vino